Caballo del señor se te va a posto en patea Dragón de Santa Marta, tráigatelo Amas, suéltame Buenas tardes Buenas tardes Mire señor, le traigo a mi hijo que no deja de beber Amas, no siento Dice que es muy bueno Pues yo soy el brujo majujo, yo doy tres curadas, pero son garantizadas señora Si no deja de beber a las tres curadas, yo le devuelvo su dinero Cobro tres mil por cada curada Si lo trae, le pongo mano, y si no Mire, aquí están los tres mil por cada curada A ver No, de que se lo juro, se lo juro señora De eso despreocúpese Póngalo por ahí, ahorita le metemos mano Ella, mayella, vamos con la primera toma Échatela de jalón ¡Ay, feo! ¿Y esto qué? Miau de caballo, miau de vaca y miau de burro ¿Sabes, feo? Ah, y la cerveza sabe sabrosa El tequila que esté harta sabe sabroso Ella, mayella Vamos, paso por paso ¿Y ese plátano es para licuado? No, es colocado Es colocado, pero de que deja de beber, deja de beber Ella, mayella Así viene lo chico Bueno, aquí tenemos ya Cuista de burro Cuista de burro Tenemos también Cuista de vaca Cuista de vaca Cuista de gente Calpan y tamal Quema, quema Huevos, güero Huevos, güero Dios mío, señor Salmane Cuista de chivo Menjurje Del brujo majujo Cloro Pero de que te curo, te curo, mijo chulo Salgan, sapo, colebra Y todo pájaro que bola Ella, mayella Caballo del señor Santiago Apóstol Patéalo Dragón de Santa Marta Trágatelo Perro de San Lázaro Muérdelo Relámpago de la mañana Caile encima Puertas del cielo No la destapen Mayullos de copala Cóbrele Espejo de la verdad Rompete encima de él Pero de que te compones Te compones Salgan, espíritus del mal Y vengan, espíritus del mal Ella, mayella Pues señora Esta es la primer curada Esta es la primer curada Pasado mañana Me lo va a traer Con los otros 3 mil pesos Ahorita voy con hierbita Ya para la otra va Con cuerito Porque el cuerito de vaca Es agradable El cuerito de vaca Es agradable Y después A la cuarta curada Va a ser con garrotito Pero eso sí Me corto el nombre Y el apellido Si no se lo compongo Señora De que queda Queda Y si no Le devuelvo Su dinero Ella, mayella Una hora de dispañes Mamá, ya Ya, te lo juro Ya, ya Voy a dejar de beber Méteme preso Si quieres Pero ya No me traiga Con este burro Corre, perra Corre Ella, mayella No lo voy a curar Que calla Cuáles dremos Ni que nada Mete Ya le di la primera curación Vete a comprarme Una botella de tequila Pechamela No vaya a agarrar mal aire Porque estas curadas Son de mal aire Y tráete dos cervecitas Para ti también Ella, mayella Jesús, bendito Pero de que lo juro Me dejo de llamarte Y fue el lujo Májujo Y no lo han delito Apúrate Que en coroza Ella, mayella Múmero 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 ¡Gracias!